hola cómo están bienvenidos nuevamente a su canal diseñando y creando joyería con gavit hoy vamos a preparar y aprender algo muy básico pero muy importante y muy necesario si queremos hacer collares y es cómo preparar las cadenas para hacer nuestros propios collares hi how are you welcome back to your channel designing creating jewelry with gavits today we are going to learn something very basic but very important and necessary if we want to make and prepare our own chain necklaces the materials we are going to need is chain any kind of chain you prefer you can be on gold metal silver plater gold any size okay any chain that you prefer we are going to need jumping rings any you want any size that you want these are like around believe five millimeters or six millimeters clasp it can be any clasp that you want any size also in our pliers okay the flat ones if you have two flats that's perfect if not our flat nose round nose our cutter and a ruler el material que vamos a usar va a ser nuestra cadena cualquier tipo de cadena que quieras usar para tu collar cualquier color este es el color como negro grisoso este sería color plateado puede ser cualquier talla cualquier color como dije cualquiera que ustedes quieran preparar para sus collares nuestras argollas anillos este cualquier ovalados o redondos como ustedes quieran cualquier tamaño creo que estos son como 6 milímetros 5 milímetros hay de diferentes como ustedes lo quieran nuestros cierres puede ser el que ustedes quieran en cualquier tipo más que sean cierres para collares nuestras pinzas planas si tienes dos pinzas planas es mejor sino nuestras pinzas planas y redondas nuestra regla y nuestra cortadora ok empezamos esto va a ser muy rápido muy básico ok que tenemos nuestro montón de cadena de cadena de cadena aquí la cadena ok si quieres hacer la cadena en 16 pulgadas 17 pulgadas no importa para eso vamos a necesitar nuestra nuestra regla y vamos a medir if you want your change you need to cut your change in the size that you want let's get the bulk of change and cut it this is 12 if you want like 16 just cut it in 15 and a half if you want your necklace to be like 17 just cut it in 16 and a half things like that ok si quieren su cadena que sea 17 pulgadas entonces corten los 16.5 si quieren su cadena su collar que sea 18 pues la cortan en 17 y medio y así porque con con las con las anillitos y el clasp pues lo vamos a rellenar las medidas verdad 12 en este caso lo voy a cortar en 17 que es la más normal eso fueron 12 13 14 15 16 17 entonces lo voy a bajar a 16 y medio so i want this necklace to be a chain necklace to be 17 so i'm going to cut it in 16 and a half ok i'm just cut it here ok 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 we are going to get with my flat nose pliers we get one side of the jump jump ring and if you don't have the two flat nose get this one it doesn't matter ok ok so i'm going to use both and remember to open to the side put the chain recuerden se de de se de abrir hacia los lados pongan la cadena pongan el cierre put the clasp and close ok to the other side que rápido verdad super fast right the other side of the jumping ring el otro anillito argolla ponemos aquí si quieren poner this is this is a tip this is a tip this is un tip si quieren poner un un colgante colgante aquí sería el momento donde pueden a ponerlo y you want to put a charm this is the time you need to put the charm right now before to close it okay if you don't if you don't need a charm or not yet that's fine if you want to put some bits let me let me show you you want to put some bits like this one ok si david is inside you want to put some bits like this one you need to put before the jump ring otherwise the bit is not going to fit si quieren poner una cuenta tienen que ponerla antes de cerrar antes de poner el largo ya porque si no de otra manera no va a caber que después voy a hacer este un otro vídeo de cómo podemos hacer un collar un collar como este facilisísimo yo creo que en menos de 10 minutos podemos hacer un collar como este después les explico los materiales ok this is the we are going to make a video about how to make this necklace super fast super super easy ok so stay with me ok subscribe so you can receive notifications how when we are going to make the other the other necklace this is that charm or dependent so remember you need to put before well in this case that our jump ring the jumping ring is too small so it can fit you can still put it but in this case our jump jumping ring is too big so it's not going to fit ven como el colgante tienen que ponerlo antes a veces si el anillo y tu largo ya es muy pequeña tal vez va a caber pero si a veces no va a caber supongan lo antes de cerrar lo igual lo pueden este quitar des al final no eso no es nada pero si este pues si el ponerlo antes para no tener que abrir y cerrar otra vez if you forget you can just always open and close it again and close it again okay so it's not a big deal and close and we have our necklace plain 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 necklace okay now another tip okay this is another tip super fast right our plain necklace is is made if you want to do something similar to this okay si quieren hacer algo similar a esto ok ya está nuestro aquí cerrado después voy a explicar cómo podemos hacer una extensión para el collar um después later i'm going to make another video small video how to do an extension for our necklaces okay so if you want to do something similar to this necklace see as you see here we apply our basic um technique about the simple loop the loop si aquí está la técnica que aprendimos de cómo hacer una argolla en nuestros primeros videos okay you want to do this you can just go to the end go to the middle got to the middle we just cut we can insert our charm pendant I don't know why you want to call it our bits si quieren hacer algo similar solamente van al medio miren lo que es el medio le cortamos aquí insertamos nuestros cuentas este que ustedes han creado con cualquier cuenta que quieran ustedes insertar ahí lo podemos hacer más chicos y queda grande y ustedes nomás le cortan y listo como ven les gustó haciendo esto esto es lo que van a tener que hacer para cualquier collar cualquier tipo de collar ya sea que le pongan cuentas ya sea que le pongan una un colgante ya sea que le inserten aquí perlitas que le inserten cualquier cosa que ustedes quieran insertar si queda muy largo le cortan al final ustedes hacen sus propios diseños ustedes son las diseñadoras ustedes son los diseñadores a ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran pero al final esto es lo que ustedes tienen que saber cómo cerrar una cadena at the end you can just put the charm you can just insert whatever bits you want over here you can put any bits but at the end you need to know how to finish your chain because you will need to make any any necklace okay please don't forget to subscribe please please leave any comment what would you like to learn over here what would you like to see any design specific any color is specific color anything that you don't know and you would like to learn please let me know feel free to let me know leave any comment please déjeme saber si quieren aprender algo nuevo si quieren ver algún diseño específico algunos colores específicos cómo sería tienen ganas de aprender algo y no saben dónde conseguir algún material dónde podemos comprar dónde pueden vender ustedes sus sus cosas where you can sell your any any questions concern please leave leave let me know and leave a comment cualquier duda que tengan chicas chicos este dejen su mensaje no les dé pena dejen un comentario yo les prometo contestarles y a a ayudarles en cualquier duda o problema o pregunta que ustedes tengan no se les olvide suscribirse para poder este que ustedes reciban cualquier este notificación le aplazan a la campanita y ustedes recibirán una notificación cada vez que yo suba otro vídeo gracias por acompañarme thank you for watching que tengan un hermoso día bendiciones have a great day thank you